Ay, cómo no, cómo no, me seguí con el siguiente corridito que me está pidiendo mi compita, el clase. Vámonos pues, parientes, con esto que hice más o menos. ¡Jolida! Yo siento amor por la calle, solito, 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 me puse aquí. No hay ganas, ni barrio, ni nadie lejos de la puya, los tuyos siguen de aquí. Ya que vengas, te construyas castillos, tú no eres de sus palos, Fedecky. Tírame un pibu y te quito, no libres, te harán invisible, nico, for real. Un problema pero sale bien, morro, todo bien. 20, 20, diario, día 50, pero me gustan a mí malos de 100. Les dan celos pero todo bien, morro, todo bien. Vendemos sin poner la tienda y hacemos que nadie de esos se entende. Aquí se rapea como si te viven, diario se bebe, se rompen las modas, andamos al bergazo. Como en Sonora, primo, casi nada y te decamo ir todos. Cero odio, sin ganas oda, aquí no hay coja. Hay pura cola, te saque, quema el rumbo a todas horas. La que odia, toma en la televisora. Yo le atoro, te decora, te llenan de hoyo. Si colabora, la cambiamos de esquina como la droga. Pusimos en el ángulo todas las bolas. Cero odio, sin ganas oda, aquí no hay coja. Hay pura cola, te saque, quema el rumbo a todas horas. La que odia, toma en la televisora. No problema, pero sale bien, morro, todo bien. 20, 20, diario, día 50, pero me gustan a mí malos de 100. Les dan celos pero todo bien, morro, todo bien. Vendemos sin poner la tienda y hacemos que nadie de esos se entende. No ha nacido el que me pare, hoy hasta ello, pero sabe. Mejor que uno que dos en la calle, te quitan la vida, aquí no supo nadie. Boliviano como el aire, doy en hecho y que no falle. Mucho amor para mi madre, ya sabe que la rompemos como nadie. Báilele que esto sí es baile, tiran clipas como braille. Si no crees luego pues ahí, ven, hacen lo que cuadritos del aire. Con problemas, pero sale bien, morro, todo bien. 20, 20, diario, día 50, pero me gustan a mí malos de 100. Les dan celos pero todo bien, morro, todo bien. Vendemos sin poner la tienda y hacemos que nadie de esos se entende. Chihuahua, Sonora, Sinaloa, todo el norte, todo el sur. Esto es México, esto es México. ¡Gracias!